La policía de Miami-Dade está investigando el tiroteo que dejó a dos hombres heridos en un área agrícola de Homestead. Olance Noguera se encuentra en el lugar con más información. Adelante, Olance. Gracias y buenas tardes. La policía de Miami-Dade investiga un tiroteo que dejó a dos hombres heridos aquí en esta área agrícola de la 260 calle del suroeste y la 139 Court en Homestead y que como ustedes pueden observar, luces semi-abandonadas con desechos sólidos esparcidos sobre la hierba. Los primeros informes indican que transeúntes hallaron a las víctimas extendidas sobre el césped y sufriendo por heridas de bala. Para el reparto este queda un repartico caliente. Qué pena, ¿no? Porque eres vecino de acá. Es una lástima, bueno, pero este mundo tiene que ver de todo. Investigadores de la policía acordonaron el área, buscaron evidencias y entrevistaban a potenciales testigos, en su mayoría residentes afroamericanos de un complejo de apartamentos frente a la escena del tiroteo. No, por la noche no. ¿Por qué por la noche no? Porque tengo miedo, yo soy un viejo inválido. Soy un viejo inválido y me dan un tratazo y... Las víctimas, que todavía no han sido identificadas, fueron aerotransportadas al Hospital Kendall. ¿Es la primera vez que pasan estas cosas acá? No, si ahí han robado, la hermana mía, ¿cuántas veces han robado? ¿Uno, dos o tres veces? ¿O dos o tres veces? Las primeras pistas indican que las víctimas fueron alcanzadas por disparos desde un automóvil que transitaba por la vía. ¿Te parece que es peligrosa esta área por eso? Yo pienso que sí, se necesita un poquito más de seguridad, ¿no crees? Donde quiera, donde quiera está malo, donde quiera que tu reyes que está mal, está mal hecho. Varios hispanos coincidieron en que el área es altamente peligrosa y coincidentes relacionados con las drogas o enfrentamientos entre pandillas. Si usted tiene información sobre este incidente, puede llamar de forma anónima a Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Hola, Anza Nogueras, pasamos al estudio y más noticias.